de los mismos. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias al maestro Ángel José Trinidad Saldívar y antes de continuar me piden que les comunique que el partido entre México y España terminó en un empate de 1-1. Bueno, este proyecto de la cédula de identidad me queda claro, nos queda claro a los legisladores que estamos aquí que todavía tenemos que participar y que aportar y que precisar muchas cosas en este terreno y en este sentido. Las participaciones de nuestros ponentes pues son invaluables para nosotros. ¿Cuál es el alcance de una cédula de identidad como la que se plantea actualmente? ¿Tendrá un impacto en el desarrollo de nuestra democracia, en el ejercicio de los derechos políticos? ¿Es oportuno, pertinente, útil, suficiente? Son cuestionamientos que todos nos hacemos y quizá nuestro siguiente ponente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, experto en temas electorales, entusiasta seguidor de las sentencias del Tribunal Electoral y de las reformas electorales de nuestro país, seguidor y crítico, nos podrá dar luz sobre estos aspectos. Doctor, buenas tardes, por favor. Muchísimas gracias por la generosa presentación, diputada Ruiz Mací. Entusiasta, no entusiasmado, seguidor de las sentencias del Tribunal en ocasiones, habría que decir, pero bueno, yo quiero comenzar, por supuesto, como es obligado, haciendo un agradecimiento a todas las instituciones convocantes, al Centro de Investigación y Ausencia Económica, al Instituto Federal Electoral y, por supuesto, a esta 61 legislatura y particularmente a la Comisión de Gobernación por haberme invitado a este panel. Y, por supuesto, también es obligado comenzar con una disculpa, que a pesar de la carrera infernal bajo la lluvia del estacionamiento a esta mesa no me permitió comenzar, digamos, llegar a tiempo. Debo comenzar con una anécdota que viene a cuento con este panel y que supuso de entrada el retraso, más allá de las condiciones caóticas de venir del centro acá. Y es que tuve una reunión en el Senado de la República y a la hora de salir, parte del retraso fue recoger mi credencial para votar. Traigo aquí el acceso parlamentario, debo el acceso de resguardo parlamentario del Senado. No pude retirar mi credencial con todo y que lo intenté. No, de veras, una disculpa y muchas gracias, sobre todo, además, por estar, no sólo en formar parte de este seminario trascendental, sin duda, para los trabajos de ajuste de las normas electorales que están por venir, sino además por permitirme compartir esta mesa con funcionarios, todos y amigos, pero amigos sobre todo, a quienes les tengo gran estima. Yo quiero comenzar estas reflexiones, sobre todo haciendo énfasis en una premisa constitucional que subyace, digamos, a toda la lógica, a la discusión de esta mesa, que es, como ya se ha mencionado, la disposición contenida en el artículo 36 de nuestra Constitución y que plantea un dilema delicado, digamos, en términos legislativos, en términos de operación del mandato constitucional, y es que se trata de una norma que no ha tenido un cabal cumplimiento en cuanto tal. El artículo 36 plantea con claridad no solamente la obligación de los ciudadanos de inscribirnos en el Registro Nacional de Ciudadanos, que aún formalmente no tiene una concreción acabada, sino también el hecho, digamos, la contraparte, digamos, en términos de obligación del Estado de organizar, de la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredita la ciudadanía como un servicio público y que, por lo tanto, como una responsabilidad del Estado. Se trata de una omisión muy nueva, ancestral, es uno de los grandes faltantes y precisamente es lo que motiva las discusiones que en tiempos recientes se han venido realizando y que nutre como razón de ser esta propia mesa de una omisión que tuvo, como se sabe también y como se ha mencionado, un remedio parcial y provisional con la reforma de 1990, cuando se establece, la reforma electoral de 1990, cuando se establece la creación de un registro federal de electores encomendado al naciente Instituto Federal Electoral y que debía tener, como ya lo señaló el consejero Benito Nacif, un carácter transitorio y que suponía, que se traducía en la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el registro federal de electores en tanto se expedía la cédula de identidad. Este régimen de transitoriedad, como suele ocurrir en nuestro país, es un régimen transitorio que ya tiene 20 años y quién sabe cuánto más nos rija. Pero en todo caso, insisto, la validez normativa está vigente y sustenta, por cierto, aun cuando se trata de un artículo transitorio, la traducción normativa de la obligación de los ciudadanos de inscribirnos ante el registro federal electoral y obtener la credencial para votar consecuentemente con fotografía. El problema, decía, pues es que esa omisión que parcialmente se resolvió, se volvió de manera permanente y la omisión al final del día subsiste. Claro, había una razón de ser de aquella disposición y es aquí en donde quiero hacer énfasis en mi intervención. Creo que voltear a ver atrás, entender las razones políticas que estuvieron detrás no solamente del surgimiento del registro federal de electores, sino además de este instrumento al interior del órgano electoral y con los mecanismos particulares, muy propios, peculiares, incluso se puede decir de control y de resguardo, digamos, de la información, de generación de la misma información. Es o nos da luz para la discusión que actualmente estamos teniendo. La razón de ser por la que se optó por esta solución parcial fue tener la inevitable, digamos, ineludible, digamos, necesidad de enfrentar las elecciones de 1991, voy a decir una obviedad, pero las obviedades a veces se olvidan, las primeras elecciones después de la elección controvertida, dramática, punto de quiebre en muchos sentidos de 1988, con una base de confianza y certidumbre mínima. A mí me parece, es curioso si alguien revisa las actas, por ejemplo, del Consejo General del IFE a principios de los años 90, las compara con aquellas que antecedieron la organización de las últimas elecciones, como aquello que en un momento se planteó como, digamos, el problema central, el objetivo central, el punto sine qua non a partir del cual se construía todo el proceso electoral, hoy parecen estar dados por descontado. Y me parece que desempolvar aquella razón de ser en buena medida, insisto, nos proporciona elementos de orientación en el debate actual. Paralelamente a aquella disposición, y hay que hablar también, por cierto, de las omisiones y de los incumplimientos por parte de las autoridades del Estado, paralelamente a aquella disposición que suponía un remedio parcial de cara a las elecciones de 1991, 2021.